¿Qué onda? Les saluda a los amigos de Duo Snakes. En este pequeño video les vamos a mostrar cómo alimentar a su serpiente con alimento recién sacrificado. Es una de las técnicas más recomendadas, ya que no arriesgan a su serpiente al ser atacadas como cuando le das alimento vivo. ¿Por qué se recomienda? Bueno, en primera porque la serpiente, como ya mencioné, no la arriesgas a que sea atacada. Dos, porque en este caso tú al ofrecerse a la serpiente, la ataca al instante y no tiene que estar batallando en este caso de que la esté buscando o que se mueva el roedor y pueda fallar su tiro y obviamente la mordida sea más segura la que ella lance. Tres, el que tú al colocar alimento, como va a ser inmediato la captura, no hay que estarla vigilando por si el roedor la llega a atacar o no la acepta, simplemente el alimento lo va a aceptar. Y pues tres, en dado caso que tu serpiente no lo llegas a querer, pues ya siendo sacrificado tú lo puedes fácil congelar y almacenar para posteriormente ofrecérselo nuevamente a tu serpiente. Y pues bueno, les vamos a mostrar cómo deben de colocar al ratón. En este caso se recomienda utilizar unas pinzas metálicas, como de cirujano. ¿Con qué fin? Bueno, porque hay veces que tu serpiente está un poco hambrienta y pues resulta que ataca, te puede llegar a morder, ¿no? Entonces una pinza nos va a asegurar de que muera exclusivamente al ratón y no a ti como su dueño. Entonces aquí podemos ver cómo se le ofrece, es provocando a la serpiente o colocándoselo justamente enfrente de su cabeza. Como pueden ver, lo mordió justo, justo en la cabeza. Ese movimiento que se le está haciendo a la colita es para simular que el ratón está vivo y así la serpiente no pide el instinto y esta constrilla, perdón, presiona a su presa. Entonces ese movimiento simula el movimiento normal del ratón. Obviamente como la serpiente no va a sentir tanto forcejeo al tener el ratón abrazado, no va a tardar mucho en el cual deje de presionar y inmediatamente comienza a engullir. Para sacrificar a su ratón hay diferentes técnicas. Les dejaremos el link en la caja de descripción. Les dejaremos ahí el link de otro video que tenemos en el cual mostramos cómo pueden sacrificar y por qué sacrificarlo de esa manera a su ratón. Bueno, lo dejaremos aquí y lo ponemos en cámara rápida para que el proceso no sea tan lento y nos vemos en un momento. Gracias. Gracias. Como pueden ver ya ha terminado de engullir su alimento. Se recomienda no manipular a su serpiente cuando menos en un día o dos, por motivo de que si le llegan a manipular puede llegar a regurgitar su alimento. Entonces no es muy recomendable que la manipulen recién haya comido. Pues bueno, si les gustó el video denle like, suscríbanse y compártanlo en sus redes sociales. Próximamente subiremos otro video de cómo alimentar a su serpiente con alimento congelado. Pues bueno, nos vemos en la próxima.